Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. La broma pesada entre Piero Incapié, Moisés Caicedo y Bayrón Castillo a Gonzalo Plata. El día de ayer sucedió algo interesante, puesto que figuras de la selección ecuatoriana de fútbol como Piero Incapié titular absoluto en la saga central, Moisés Caicedo titular absoluto y un hombre de confianza de Gustavo Alfaro, y Bayrón Castillo titular absoluto por la banda derecha, hicieron un directo en Instagram, conversando y pasándola bien, con muchos chistes, bromas, anécdotas, etc. Pero dentro de esta conversación, un punto importante el cual muchas personas lo tomaron, como lo que al menos yo interpreto un chiste, y otras personas lo tomaron a mal, como una broma pesada hacia un compañero de la selección, como lo es Gonzalo Plata, jugador del Real Valladolid, y es que dentro de este directo, preguntaron sobre Gonzalo Plata y su ausencia en este directo, a lo cual Moisés Caicedo respondió de la siguiente manera. Chuchu. 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 ¿Cómo así no está Gonzalo? ¿Cómo le está? Mételo a Gonzalo. ¿Dónde estará? Gonzalo está ocupado ahorita. Está ocupado. Está ocupado. Está cocinando también. Está cocinando. No. Se va a comer, se va a comer. Está ocupado ahorita. Me dio con los carros. Chuchu. 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 Está ocupado, está ocupado, me dio. Chuchu. Una respuesta que hace referencia al accidente que tuvo Gonzalo Plata en España, donde accidentó su vehículo. Es por eso mismo que la frase, carros chocones, para algunos es muy exagerada, fuera de contexto y de lugar. De todas formas, creo que esto se quedará ahí. No creo que Gonzalo Plata se moleste por este chiste realizado por Moisés Caicedo, como vuelvo y repito. Fue en un ambiente cómico, fue en un ambiente de amistad, en un ambiente de colegas. No hay por qué extenderse en este tema, pero queda como una anécdota para contarte. De todas maneras te pregunto a ti en los comentarios, te estaré leyendo. ¿Piensas que es una broma pesada y de mal gusto a Gonzalo Plata, o simplemente quieren un chiste? Gracias por todo. El apoyo que está teniendo el canal, nos vemos en el siguiente video, sin más adiós.